Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar una sesión respecto a la gestión ambiental y el manejo de los residuos sólidos, pero de ámbito minero. ¿Sí? Para poder nosotros entender respecto a la gestión de los residuos sólidos, siempre tenemos que remontarnos a algo mucho más grande, ¿sí? Y esto es la gestión ambiental. Dentro de la gestión ambiental, indudablemente, está, por ejemplo, instrumentos que van a permitir operativizar a esta gestión ambiental. Yo les preguntaba un poco su especialidad para poder, de repente, tener un poco más claridad respecto al direccionamiento del curso. De repente, algunos ya tienen algunos conceptos generales, ¿no? O de repente ya de especialidad respecto a la gestión ambiental, ¿no? Entonces, es importante, ¿sí? Es importante la gestión ambiental porque todo funciona en nuestro país, así como en otras partes del mundo, en base a una adecuada gestión ambiental. Entonces, partimos de esa premisa, ¿no? De la gestión ambiental, la importancia de la gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? ¿No? No podemos hablar de una gestión del manejo de residuos sólidos, no podemos hablar sobre problemas de contaminación, de impactos ambientales, si es que no tenemos claro qué cosa es la gestión ambiental. La gestión ambiental o esto dentro de un ámbito territorial en materia ambiental. Lo que busca la gestión ambiental, ¿sí?, es administrar, ¿no? Es gerenciar los recursos ambientales que se tienen en un determinado espacio, en un determinado ámbito geográfico, ¿no? En este caso, en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso les consultaba, ¿no? Como les mencionaba, respecto a la especialidad, ¿no? Es importante poder saber con los profesionales, con los que se cuentan y, indudablemente, también tener ese direccionamiento como les mencionaba. Entonces, vamos a hablar, ¿no? Primero, un poco respecto a la gestión ambiental, la importancia de la gestión ambiental, los instrumentos de la gestión ambiental y dentro de esos instrumentos vamos a hablar, ¿no? Bueno, si está enfocado al manejo de los residuos sólidos mineros, entonces, pues, hablaremos sobre este instrumento que habla o que menciona, digamos, dentro de sus diferentes actividades, ¿sí?, a la gestión, al plan de manejo de los residuos sólidos. Estamos hablando de la evaluación del impacto ambiental. Bueno, no sé si de repente hay alguna consulta, alguna acotación, alguna pregunta. A ver, antes de poder empezar. Parece que no, ¿no? Parece que no. Muy bien. Entonces, vamos a proyectar nuestra diapositiva, ¿ya? A ver. Sí, me van indicando ya, por favor. Podemos ver la diapositiva. Por mi parte, no puedo, no sé si se... Era solo mío. Ahí sí, para ese instructor. Ahí sí, para ese instructor. Sí, ¿pueden ver la diapositiva, jóvenes? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Ya. Muy bien. Vamos a hablar respecto a la gestión ambiental, ¿sí? Y el manejo de los residuos sólidos en actividades mineras, ¿no? ¿Quién les habla? Yo soy biólogo de formación, ¿sí? Soy magíster en planificación y ejercicio ambiental, también con doctorado en ciencias ambientales, ¿no? Actualmente, bueno, desarrollo actividades académicas y también de consultoría, ¿no? En temas ambientales. Bueno, yo realizo acá en Arequipa, ¿no? Trabajo en la Universidad Católica de Santa María y en la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? En la sede de Arequipa. Estaba editando cursos de gestión ambiental, agentes contaminantes, todo lo que es evaluación del impacto ambiental, ¿no? Soy especialista en esa área y, bueno, con bastantes años, ¿no? En este campo, en lo que es experiencia, ¿no? Entonces, encantado de poderlos apoyar en todo lo que sea necesario, ¿no? Respecto a tener una mejor comprensión, ¿no? Respecto a este instrumento de aplicación como es la gestión del manejo de los residuos sólidos. Como les mencionaba al inicio, nosotros tenemos que empezar siempre por lo más amplio, ¿no? Y lo más amplio viene a ser la gestión ambiental. Todo país, sí, todo país, toda organización, ¿no? Lo que busca es mejorar el desempeño ambiental. La coyuntura actual, ¿no? Nos llama, no solamente a reflexionar, ¿no? Sino a tomar una praxis en cuanto a nuestro desempeño ambiental, ¿no? Como ciudadanos, como comunidad, como empresa y como país. Entonces, ahí, esa responsabilidad que tenemos todos de poder controlar, manejar, ¿sí? la gestión ambiental de manera adecuada. Pero, ¿qué cosa es la gestión ambiental, no? O sea, ese es quizá el término más primario que debemos nosotros tener claro. Seguramente ustedes, dentro de su formación, a través de esta especialización de diplomado, han tocado, de repente, algunos temas ya, ¿no? Ambientales. Y que, bueno, de repente, yo estoy redundando en algunos de ellos. Pero me gusta empezar por lo más amplio porque así tenemos una mejor comprensión, ¿sí? De lo que representa, ¿no? El tema a estudiar, el tema a analizar. Entonces, la gestión ambiental lo es todo, ¿no? En un país. Porque a través de la gestión ambiental, ¿no? Y gestión deviene de una palabra que se dice, o que está directamente relacionado a la administración. gestionar, administrar, gestión ambiental, administrar los recursos ambientales que tenemos en nuestro país, en nuestro ámbito geográfico. Y, bueno, nuestro país, pues, tiene todas las obligaciones, ¿no? Responsabilidades de poder cuidarnos. Somos un país mega diverso, ¿no? Y eso hace, ¿no? Que podamos entender claramente si cuál es el camino que debemos seguir para poder tener una adecuada gestión ambiental en nuestro país. Seguramente, algunos de repente recién están escuchando hablar sobre la gestión ambiental. Para que funcione la gestión ambiental en nuestro país, ¿sí? Para que funcione la gestión ambiental en nuestro país, tiene que haber diferentes actores. y quizá uno de los más importantes, más primarios, somos nosotros. Es decir, ¿no? El sistema nacional de la gestión ambiental en el Perú, pues, lo conformamos todos los que vivimos en este país. Es decir, todos los peruanos, ¿no? Y eso es a través de la aplicación de una ley como el 2824.5, ¿no? La ley del sistema nacional de la gestión ambiental. Así como en las organizaciones, en las empresas, prospectivas, las de proyección buscan implementar un sistema de gestión ambiental basada en la norma técnica peruana ISO 14001, ¿sí? Igual en el país también tenemos ¿por qué implementar un sistema de gestión ambiental? Porque busca mejorar su desempeño ambiental. Entonces, en el Perú también queremos, ¿sí? Queremos todos los peruanos pues, gestionar nuestros recursos ambientales de manera adecuada, de manera eficiente, siempre con este término que debe estar siempre presente en nosotros, ¿no? Bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, es eso, ¿no? Lo que busca la gestión ambiental, la administración. Pero la gestión ambiental, como les decía, lo es todo en materia ambiental. Si bien, es cierto, existe la autoridad ambiental como es la autoridad rectoral en medio ambiente pero también exige responsabilidades, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel territorial, ¿no? Como les decía, está el Ministerio del Ambiente, pero no podemos nosotros asignarle toda la responsabilidad, ¿no? Hay una competencia, ¿no? Transsectorial, a través de diferentes órganos ministeriales. Hay una responsabilidad territorial donde no solamente es el ente rector nacional, sino también los entes regionales, los entes locales, a través de gobiernos municipales, distritales o provinciales. Entonces, hay un dimensionamiento y hay una transsectorialidad en cuanto a la importancia y a la necesidad de poder administrar de manera eficiente los recursos ambientales. Pero no lo es todo. Porque para eso también necesitamos leyes, necesitamos legislación, normativas, ¿no? Muchas de las normativas que tenemos en nuestro país devienen de convenios internacionales, tratados internacionales, donde Perú pues participa activamente. Profesor, pero si Perú no aporta en gran significancia al problema de la contaminación o el problema del impacto ambiental que se genera en el mundo, es verdad, pero no por eso podemos dejar de ser actores no obedores, nada más. Tenemos que participar a través de las diferentes acciones, y eso evidenciamos a través de las, como les mencionaba, diferentes actividades que se desarrollan en nuestro país. Hay organizaciones, hay empresas ya en funcionamiento, pero también hay organizaciones, empresas que recién van a iniciar actividades y esto a través de los proyectos de inversión que se promueve a través, digamos, de esta coyuntura actual que tenemos, de la reactivación económica en esta parte de nuestro país, y ahora peor con la amenaza de la crisis económica que tenemos, de la crisis de alimentos, el problema del tema ambiental, bueno, definitivamente recién estamos saliendo de la coyuntura de salud, entonces, como que estamos de malas, y lamentablemente el año pasado pues Perú cumplía su bicentenario, supuestamente iba a ser algo magnánimo, iba a celebrarse, pero bueno, no se ha podido dar por la coyuntura, y ahora pues nos rascamos a múltiples conflictos, actualmente estamos con este tema de los combustibles, de los alimentos, realmente es una coyuntura muy difícil, muy difícil, y en esa parte yo sí los felicito también en cuanto a estas actividades, estas iniciativas, a estos deseos de capacitación que ustedes pues están cumpliendo, y que eso también no avizora en cierta medida pues una una proyección, ¿no?, hacia mejorar profesionalmente, o en todo caso también de todas las actividades laborales que ustedes puedan desempeñar. el tema ambiental es un tema transversal, es un tema que está presente en todas las actividades que desarrolla el hombre. Las actividades académicas son cursos que se llevan ahora de manera obligatoria en todas las carreras profesionales, si antes estaba enfocada solamente a carreras que estaban dentro del ámbito ambiental, pues ahora no, ahora carreras de ciencias sociales, de ingeniería, de biomédicas, llevan este componente ambiental dentro de su formación como un tema de, vamos a decir, de un tema transversal que debe toda persona, todo ciudadano conocer, no con eso pretendemos que sean unos eruditos, pero sí que tengan una comprensión respecto a lo que representa la gestión ambiental en nuestro país. Muy bien, entonces cuando hablamos de la gestión ambiental como les decía hay una responsabilidad implícita, explícita de todos los peruanos que queremos caminar hacia una adecuada gestión ambiental y esta gestión ambiental como está en la figura pues hay una participación multidisciplinaria transsectorial que debe estar básicamente orientado dice administrar de manera eficiente los recursos ambientales que tenemos en nuestro país y eso si hay una buena administración indudablemente la calidad ambiental por ende la calidad de vida de la población mejora o se mantiene si es que se ha estado trabajando de manera adecuada eso les decía siempre bajo este enfoque de desarrollo sostenible entonces cuando hablamos de la gestión ambiental pues tenemos que tener claro de que hay una participación o un llamado o una responsabilidad no solamente de los entes gubernamentales sino de todo los que integramos el sistema nacional de la gestión ambiental es decir que todo eso es una responsabilidad que asumimos en este caso debería ser por responsabilidad el poder cuidar nuestros recursos ambientales el poder manejar los impactos que se puedan generar a través de diferentes actividades pero lamentablemente pues la responsabilidad muchas veces no funciona por iniciativa sino ahora es por obligación muchas veces las organizaciones las empresas trabajan me parece de mal no en la manera correcta pero un poco de acción correctiva no debería ser así la acción siempre debería ser preventiva y el uso de diferentes elementos diferentes instrumentos dentro de la gestión ambiental pues permite justamente trabajar bajo esa acción preventiva y una de ellas quizá la que vamos a redundar y vamos a enfocarnos un poco más en cuanto a la interiorización profundización del tema es la aplicación del decreto legislativo 1278 estamos hablando específicamente de la ley que regula la gestión del manejo de los residuos sólidos en el Perú porque como les digo debería ser por responsabilidad pero necesitamos referentes normativos necesitamos una legislación ambiental entonces para que funcione adecuadamente la gestión ambiental entonces tendrá que usarse legislación ambiental normativas ambientales que no son también más que instrumentos de la gestión ambiental un instrumento de la gestión ambiental va a permitir dinamizar a la gestión ambiental y la gestión del manejo de los residuos sólidos es un instrumento de la gestión ambiental en realidad es parte de un instrumento como es la evaluación del impacto ambiental dentro de la evaluación del impacto ambiental si está el estudio del impacto ambiental y dentro del estudio del impacto ambiental están las estrategias de manejo ambiental y dentro de las estrategias de manejo ambiental está el plan de manejo ambiental y dentro del plan de manejo ambiental está el plan de gestión del manejo de residuos sólidos vean cómo es la estratificación de importancia que se tiene de lo más amplio a lo más concreto cuando hablamos por ejemplo de los residuos sólidos es que yo acá voy a imaginarme, voy a crear, voy a inventar una gestión o un programa de manejo de residuos sólidos o sea ya todo está establecido, ya hay información muy exquisita, muy valiosa que ha sido trabajado por especialistas en materia, en este caso de residuos sólidos hay avances, por supuesto hay avances, hay incorporación por ejemplo de los planes de manejo ambiental dentro de los planes de manejo ambiental la gestión del manejo de residuos sólidos hay que hacer esa diferenciación entre digamos la gestión de los residuos sólidos que son comunes dentro de una actividad minera por ejemplo respecto a la gestión del manejo de residuos sólidos de los residuos sólidos que son especiales, que son peligrosos porque ahí es el aporte que nosotros realizamos a un marco normativo, a un marco legislativo como es el decreto legislativo 1278 la ley del manejo de los residuos sólidos en el Perú entonces la gestión ambiental, lo es todo dentro de la gestión ambiental en el Perú pues hay una responsabilidad y en esta responsabilidad de poder integrar, coordinar, supervisar, garantizar la aplicación de políticas, planes, programas dentro de esos programas está el programa de gestión del manejo de residuos sólidos y otras acciones que están destinadas a la protección del medio ambiente de manera que permita contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales es decir, que en el Perú tenemos esta ley la ley 28, 24, 5 ley general porque te dice acá que hay una finalidad integral coordinar, supervisar, garantizar la aplicación de políticas vamos a decir que es una ley general vamos a decir a la responsabilidad de integrar, coordinar, supervisar, garantizar la aplicación entonces será el ente gubernamental, sectorial quien establezca por ejemplo esta finalidad que se contenga les decía dentro internacional, nacionales o el tema de empresas respecto a que no es obligatorio pero el poder implementar sistemas de gestión y cuando hablamos de sistemas de gestión sistema coordinado que busca pues una eficiencia en cuanto a la entonces las empresas en perspectiva muchas de ellas nacionales nacionales buscan esta certificación y muchas veces esta certificación ¿no? está dado a través de sistemas integrados de mil por supuesto catorce mil o cuarenta y cinco mil ¿no? y cuarenta y cinco mil que son sistemas ¿no? de calidad de medio ambiente y seguridad y salud de trabajo ¿no? ¿por qué han optado por eso? ¿no? porque es más fácil ¿no? recordemos que los sistemas de gestión no pueden ser ¿no? representados como gastos sino como inversiones porque los sistemas de gestión son instrumentos preventivos que se anticipan a escenarios que puedan generar conflictos en cuanto a la calidad de producto en cuanto a la calidad ambiental o en cuanto a lo que es seguridad y salud ocupacional ¿no? si bien es cierto está fortalecido más ahora sobre todo el tema de seguridad y salud ocupacional porque al final es la esencia el trabajador ¿no? el la fuerza primaria ¿no? del desarrollo de una empresa ¿sí? pero los otros componentes también son necesarios por supuesto la calidad de producto lo que fue mucho más antes todavía porque eso fue primero el primer sistema de gestión que se desarrolló sí luego vino el medio ambiente y no el tema de seguridad pero el tema de seguridad no es que recién esté ingresando ¿no? sino estuvo mucho más antes notado como otros temas ¿no? como energía industrial ¿no? salud ocupacional ¿no? y bueno esos temas ¿no? que también ahora pues se han integrado como les mencionaba a través de sistemas de sistemas integrados ¿no? entonces cuando hablamos de materia ambiental la gestión ambiental ¿no? es el es el la administración ¿no? entonces para mover la gestión ambiental necesitamos herramientas necesitamos instrumentos ¿no? ¿no? necesitamos instrumentos de gestión ambiental ¿no? entonces estos instrumentos de gestión ambiental yo los catalogo porque en realidad hay diferentes clasificaciones ¿no? administrativos ¿no? financieros ¿no? operacionales o seis diferentes clasificaciones pero yo prefiero trabajarlo como instrumentos preventivos o instrumentos correctivos el instrumento correctivo por ejemplo es el sistema de gestión ambiental que puede adoptar una organización o una empresa el instrumento preventivo ¿no? es por ejemplo la evaluación del impacto ambiental y la evaluación del impacto ambiental ¿sí? es un instrumento preventivo pero que es aplicado directamente a los proyectos que recién van a iniciar actividades en nuestro país ¿no? en este caso también está enmarcado ¿no? dentro de una normativa dentro de una ley como es la ley 27446 ¿no? como es la ley del sistema nacional de la evaluación del impacto ambiental donde dice que todo un proyecto de inversión que quiera desarrollar a la ley ¿de qué? del CID ¿cuál? entonces vamos yendo ¿no es cierto? de lo amplio ¿sí? a lo específico ¿no? estamos hablando de un instrumento ¿no? ¿por qué tocamos este instrumento? porque es lo que vamos a nosotros después a aterrizar cuando tengamos que desarrollar este plan de manejo de la gestión de los residuos sólidos ¿no? entonces el plan de manejo de residuos sólidos ¿no? es parte de el plan de manejo ambiental el plan de manejo ambiental es parte de el estudio del impacto ambiental es decir de un proyecto ¿no es cierto? de inversión ¿no? entonces yo quería también mostrarles este esquema ¿no? para que podamos tener claro ¿no es cierto? respecto a cómo se digamos se estratifica o cómo se digamos detalla vamos a decirlo ¿no? el esquema ¿no? respecto a las diferentes etapas que se tiene que desarrollar dentro de la evaluación del impacto ambiental ¿no? entonces la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de la gestión ambiental ¿sí? la evaluación del impacto ambiental obedece a un marco normativo como es la ley del CIA la ley 27446 la ley ¿cierto? del sistema nacional de la evaluación del impacto ambiental obedece algo mucho más grande ¿no? está relacionado directamente al sistema nacional de la gestión ambiental y el sistema nacional de la gestión ambiental obedece pues a lo que inicialmente habíamos hablado la gestión ambiental vean ¿no es cierto? cómo vamos diversificando cómo vamos estratificando ¿sí? nuestra relación del manejo de los residuos sólidos en nuestro país en este caso en el ámbito NED ¿no? es especial si nosotros tenemos claro la aplicación de la ley pues no debería ser ¿no? lo único que debemos hacer es interpretar ¿no es cierto? y desarrollar ¿no es cierto? lo que establece la ley ¿no? la ley pues es muy clara porque fue la que derogó a la ley anterior a la ley 27 31.4 ¿no? la ley general de los residuos sólidos que este sí tenía un enfoque mucho más correctivo nos dimos cuenta por el que no era así porque el enfoque actualmente es más correctivo ¿no? y eso les voy a mostrar posteriormente ¿no? entonces cuando hablamos de estos instrumentos ¿no? bueno quería como les mencionaba mostrarles este instrumento de la evaluación del impacto ambiental porque en la evaluación del impacto ambiental es un instrumento que evalúa todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión a través de diferentes etapas ¿no? que en este caso son cuatro etapas donde en una primera etapa se identifica y clasifica el proyecto de inversión es decir ¿no es cierto? cada proyecto tiene una clasificación una categorización ¿no? y de acuerdo a eso también el estudio ambiental que debe realizar ¿no? de acuerdo a eso ¿no es cierto? pasa a la siguiente etapa como es ya el desarrollo propio del estudio ¿no? pero indudablemente el estudio más completo el estudio ambiental más completo vendría a ser el estudio de impacto ambiental detallado el estudio de impacto ambiental detallado ¿no? y dentro del estudio de impacto ambiental detallado ¿no? que directamente está vinculado al SENACE porque el SENACE es el órgano técnico que evalúa que revisa el estudio y que le hace un seguimiento ¿no? hasta el final claro hay también una competencia de otros organismos como pueden ser los obligadores técnicos o el ente evaluador fiscalizador como puede ser la OEFA parte del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental como es el CINEMA ¿sí? pero ¿no es cierto? hay una digamos una realmente estratificación de importancia y de responsabilidad entonces en la etapa 2 ¿no? dentro del dentro de la evaluación del impacto ambiental se ve ¿no es cierto? lo que es el desarrollo del estudio del impacto ambiental el detallado es quizá el estudio más completo ¿no? que por eso lo tomamos como referente pero no quiere decir como eso que solamente ese es el único ¿no? en el Perú de acuerdo a la ley 27446 establece tres estudios ambientales el estudio de impacto ambiental detallado semidetallado y la declaración de impacto ambiental y eso está en función a la categorización de los proyectos de inversión que tenemos en nuestro país que en este caso son tres categorías ¿no? en la etapa 3 básicamente lo que se quiere trabajar o lo que se quiere ¿no? es obtener una certificación ambiental una licencia ambiental la luz verde que le dice a la empresa ¿sabe qué señor? usted ha presentado un estudio técnico que es en este caso el estudio de impacto ambiental de manera correcta se le han se le ha revisado a través del ente gubernamental que corresponde en este caso si es el detallado será a través de ese enlace ¿no? y le dice ¿sí? señor ahora sí puede proceder a desarrollar sus actividades dentro de la organización para el proyecto que está ¿no? ¿no? ejecutando un determinado espacio geográfico en el Perú ¿no? y luego viene la etapa cuatro que viene a ser control y seguimiento pero en la etapa cuatro en la etapa tres también le puede negar y le puede decir ¿sí? que señor ¿sí? usted no ha cumplido ¿no? usted tiene muchas observaciones le doy un plazo ¿no? si son observaciones de repente porque rápidamente pueden ser levantadas lo va a ser ¿no? pero si son algo que no es o es muy complicado ¿no? entonces algo está pasando ¿no? algo está pasando y eso va probablemente a denegar la certificación ambiental ¿no? la etapa cuatro como les decía tiene que ver más con el control y seguimiento ¿no? que se hace a este proyecto de inversión ¿no? a través de su o de su instrumento técnico como es el estudio del impacto ambiental pero profesor ¿para qué nosotros tenemos que conocer eso? porque dentro de la estructura del estudio del impacto ambiental ¿sí? está el plan de manejo ambiental y dentro del plan de manejo ambiental está el plan de gestión del manejo de los residuos sólidos ¿no? que se tiene en la organización en la empresa en el proyecto ¿no? entonces hay un poco ¿no es cierto? la importancia de poder conocer este instrumento de la gestión ambiental ¿no? como es la evaluación del impacto ambiental ahora es indudable que cuando hablamos del estudio del impacto ambiental ¿sí? estamos hablando de un instrumento técnico de la evaluación del impacto ambiental pero dentro de este instrumento técnico ¿no es cierto? recordemos que los instrumentos de gestión ambiental buscan dinamizar la gestión ambiental mientras más instrumentos claro normalmente tienen que tener una claridad tienen que tener un direccionamiento adecuado pues bienvenido ¿no es cierto? entonces dentro de la evaluación del impacto ambiental ¿no es cierto? se usa este instrumento técnico como es el estudio del impacto ambiental dentro del estudio del impacto ambiental todavía hay más instrumentos como por ejemplo el estudio de la hernia base ambiental ¿no? la evaluación ambiental preliminar o el plan de manejo ambiental los planes de cierre de minas los planes de cierre de pasivos ambientales mineros Perú lamentablemente es uno de los países que tiene un alto índice de ubicación de identificación y muchos de ellos no identificados de pasivos ambientales sobre todo impactos al suelo por actividades mineras ¿no? se ha querido hacer un inventario un sinceramiento pero como que no no ha prosperado mucho y si se ha hecho un inventario pues es un inventario muy grosero todavía falta trabajar en ese aspecto lamentablemente pues cuando estas empresas desarrollaban pues sus actividades no existía la legislación ambiental que actualmente tenemos ¿no? y eso ha hecho que de repente pues se tome digamos a la ligera sin la menor responsabilidad por parte de la empresa y que esto ha generado los pasivos ambientales que actualmente como les comentaba tenemos identificados y no identificados en diferentes partes de nuestro territorio sobre todo en zonas de la cordillera de los Andes o en zonas de zonas tropicadas estamos hablando de la selva entonces ahí ¿no? ahora sin embargo se les exige por ejemplo ¿no? dentro del estudio de impacto ambiental que puedan considerar los diferentes planes o las diferentes estrategias para manejar ¿no? los impactos ambientales en este caso están los planes de manejo ambiental los planes de cierre los planes de pasivos ambientales ¿no? los planes de participación ciudadana ¿no? etcétera ¿no? entonces es importante saber entonces estos instrumentos por ejemplo dicen para que se dé la exploración ya el inicio de actividades pues simplemente tiene que ser aprobado el estudio de impacto ambiental ¿no? ya en el desarrollo propio de las actividades propias de la minera pues se tiene que aplicar el plan de manejo ambiental ¿qué quiere decir eso? que en el estudio de impacto ambiental tú has identificado ya has valorado los impactos ambientales en función a la descripción de la actividad en función a la descripción de la línea base son los profesionales quienes al final van a poder identificar los impactos ambientales en diferentes espacios en diferentes actividades pero ¿nos quedamos ahí? no tiene que ser ¿no es cierto? plantearse estrategias de manejo y en este caso están los planes de manejo ambiental entonces el plan de manejo ambiental debe aplicarse cuando ya inician actividades la la empresa la organización de un determinado proyecto entonces generalmente tiene que haber una digamos una evaluación una fiscalización ¿no? por parte de no solamente auditorías internas ¿no? que le va a permitir medir la temperatura ¿no? medir la realidad ambiental ¿no? de la empresa ¿no? si lo que ¿quién es el referente? el referente es el estudio departamental porque es el documento técnico aprobado y ahí están claramente identificados los impactos que están claramente también desarrollados los planes de manejo ambiental entonces en la etapa de explotación lo que tiene que hacer pues es aplicar el plan de manejo ambiental ¿sí? ahora el plan de manejo ambiental sirve para poder mitigar para poder controlar para poder prevenir los impactos ambientales que deben funcionar ¿no? pero pueden haber intelectualidades esos innegales ¿no? las intelectualidades pueden ser de repente a través de planes ya de en cuanto de de usted se me ha ido el nombre ¿no? los planes de compensación por ejemplo ¿no? ¿sí? o los planes de a ver esta compensación y hay otro plan ¿no? no recuerdo bien ¿no? pero estos planes van a permitir impactos ambientales que se puedan generar ¿no? si ven por ejemplo en la etapa final del ciclo de vida del proyecto a través de la evaluación del impacto ambiental establecen también los planes de cierre de miedos ¿no? no podemos hacer un hueco extraer lo que necesitamos y luego dejarlo así no, 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 no tenemos que dejarlo no igual casi igual ¿no es cierto? entonces ahí por ejemplo están los planes de restauración por ejemplo ¿no? que se hace ya de manera vamos a decir obligatoria porque así ellos también lo establecen dentro del instrumento del estudio del impacto ambiental estamos hablando del plan de manejo ambiental ¿no? mira yo he extraído pues este mineral en este en este monte en este cerro ¿no? al término pues ya no queda ni la tercera que así lo dejo ¿no? por eso incluso dentro de los planes se contempla por ejemplo el retiro del TOPSO-I de los espacios geográficos de suelo donde se va a desarrollar un determinado proyecto ¿no? ¿qué quiere decir ese TOPSO-I? es la capa productiva pues del suelo pero dentro de la línea base ambiental ya has tenido que decir cuál es la capacidad de uso del suelo para qué se está usando ese suelo cuál es la composición ¿no? pero cuando revisas el estudio del impacto ambiental dentro de la línea base vas a decir ¿no? es un suelo ¿no? con mayor cobertura digamos de pajonal usado frecuentemente para pastoreo entonces cuando termines tus actividades dentro de tu ciclo de vida el proyecto tú me lo tienes que entregar no igual ¿no? pero casi igual ¿no? es que han hecho ¿no? y hay experiencias de empresas ¿no? que toman ¿no? ¿no? la capa productiva de esos suelos donde van a ser intervenidos y los trasladan a otros lugares y los almacenan cuando termina el proyecto ¿no? ¿no? a través de escombreras ¿no? rebordemos recibos inertes que puedan generarse por actividades mineras que esos abundan en mayor cantidad sobre todo muchos de ellos son no generan pues impacto ¿no? o sea si son residuos son parte digamos de desarrollo de las actividades mineras pero si hay que darle una disposición entonces a veces ¿no? lo que generalmente hacen es ponerlo no sé si han visto por ejemplo acá en Cerro Verde ¿no? cuando vamos por este lado de por el lado la tía vayan hemos visto ¿no? cómo van ¿no? almacenando o van dejando caer ¿no? inmensas cantidades de suelo y muchos de ellos son suelos que son producto de las actividades propias ¿no es cierto? de las empresas de la empresa minera en este caso Cerro Verde ¿y qué lo va dejando caer? ¿no? pero al final lo va a dejar así ¿no? porque debe tener un plan de manejo ambiental que permita hacer una restauración de esos espacios geográficos que han sido impactados ¿no? de repente al final después de que ya ¿no? este compactan esos suelos ¿no? van a tener que volver nuevamente a hacer restauraciones con estas capas productivas que inicialmente fueron retirados como se llama el tosoil ¿no? y de repente de acá de unos en cuantos años después de restaurado vamos a de repente la residencia de flora de fauna en esos espacios ¿no? que es lo que se quiere es lo que se tiene ¿no? bien ¿no? es eso ¿no? lo que nosotros vemos en las actividades ya propias ¿cierto? de las minas ¿no? entonces cuando hablamos de estos instrumentos de la gestión ambiental ¿no? como les decía que son medios operativos que son diseñados normados aplicados con carácter funcional para el cumplimiento de la política nacional ¿no? recordemos que todo esto es sumatorio que todo esto ayuda a la gestión ambiental ¿no? hay instrumentos preventivos si hablamos en materia de proyectos de inversión de actividades extractivas ¿no? instrumentos preventivos como son los estudios ambientales que son establecidos de acuerdo a norma como en la aplicación de la ley 27 44 6 ¿no? que establece que se presentan tres estudios ambientales en función a la naturaleza del proyecto de la clasificación del proyecto de inversión estos instrumentos son preventivos también instrumentos de control que están directamente vinculados al levantamiento de la línea base ambiental ¿no? en este caso estamos hablando por ejemplo de la línea base física como son los estándares de calidad ambiental ustedes saben que en el Perú tenemos cinco estándares de calidad ambiental normados establecidos por el Ministerio del Ambiente porque es el único ente rectoral ¿no? que norma si hubiera aparecido un nuevo estándar de calidad ambiental pues sería el Ministerio del Ambiente llamado a poder establecer este nuevo este nuevo estándar ¿no? pero actualmente tenemos cinco estándares de calidad ambiental en nuestro país ¿alguien de repente sabe o conoce quiénes son esos estándares de calidad ambiental? a ver ¿alguien quisiera participar? ¿cuáles son esos instrumentos? ¿cuáles son esos ECAS que tenemos actualmente en nuestro país? en el Perú a ver parece que están escribiendo muy bien ¿no? Luis aire agua suelo ruido ¿no? y energías no ionizantes ¿no? correcto ¿no? ¿cierto? son cinco los estándares de calidad ambiental claro que también hay otras normativas ¿no? de estándares que lo ha sacado el ministro del ambiente ¿no? como los niveles de plomo ¿no? correcto ¿no es cierto? entonces también hay instrumentos ¿no? de gestión ambiental de rehabilitación ¿no? que se aplica que se usa dentro de las actividades extractivas ¿no? como son los PAMAS y en esto los PAMAS ya están desactualizados porque estos inicialmente fueron creados como su nombre lo hice para adecuarse ¿no? a las nuevas exigencias ambientales que se tienen en nuestro país ¿no? a raíz de la creación del Ministerio del Ambiente que fue en el año 2008 es que se establece la aplicación de PAMAS para todas las actividades ¿no? que pues este no habían sido alcanzados por la actual normativa ambiental no es acá que porque la ley recién se creó y no es retroactivo por lo tanto no me alcanza no acá el Ministerio del Ambiente a través de la creación de este instrumento les dijo señores ponganse a derecho yo les voy a dar un tiempo para que ustedes se puedan regir bajo las nuevas normas ambientales que tenemos en nuestro país y así lo hicieron claro que ahí me parece una empresa todavía que se resiste ¿no? se resiste todavía a poder cumplir ¿no? este esta adecuación ¿no? y bueno es todo un tema también que se puede y también están los planes de cierre es decir ¿no? un plan dentro de los planes de manejo ambiental dentro de los instrumentos de la gestión ambiental los planes de cierre vienen a ser instrumentos de gestión ambiental de realización ¿sí? de realización ¿no? porque la idea es que se restauren los espacios que han sido impactados por un determinado proyecto ¿no? cuando hablamos de de lo que es la gestión del manejo de residuos sólidos pues ¿de dónde viene la gestión del manejo de residuos sólidos? ¿no? les había dicho que es parte del plan de manejo ambiental y el plan de manejo ambiental ¿no es cierto? es parte de un estudio de impacto ambiental o sea analicemos el estudio de impacto ambiental ¿sí? el estudio de impacto ambiental ¿no? quizá los elementos más importantes más primarios ¿no? más sustanciales vamos a decirlo de esa manera vendría a ser ¿no? que es la descripción de las actividades y lo que es la línea base ambiental ¿no? porque es en la descripción de las actividades donde se va a decir todo lo que va a ser el proyecto de inversión en sus diferentes etapas dentro del proceso de la EIA del proyecto de inversión ¿no? por ejemplo en exploración ¿no? ¿cuántos trabajadores? ¿dónde se ubica el campamento? ¿qué actividades van a desarrollar? en la etapa de explotación ¿cuánto de agua van a consumir? ¿cuántos trabajadores van a estar en el rudo tal? ¿qué cantidad de energía eléctrica? ¿no? ¿cuánto de qué tipo de agua van a usar? ¿se van a generar residuos sólidos? ¿se va a generar efluentes? ¿cómo se va a manejar eso? ¿no? entonces todo eso tiene que describirlo en la estrategia por eso es importante es uno de los pilares dentro del estudio de impacto ambiental ¿sí? también está ¿sí? la línea base la línea base es más que la realidad ambiental ¿no es cierto? donde se va a desarrollar el proyecto de inversión ¿no? una realidad ambiental ¿no? basada en una línea base en física en una línea base biológica en una línea base de interés humano en una línea base de sociocultural ¿no? entonces son cuatro líneas primarias dentro de la línea base ambiental y aquí es donde se debe levantar de manera correcta la información muchas de las observaciones que se han hecho en los estudios de impacto ambiental han sido porque no se levantó como debe ser la línea base ambiental ¿no? recuerdo en el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María donde hubo 109 observaciones y una de las que fue muy escandalosa indicaban según los especialistas entre comillas de que no existía en la zona donde se iba a desarrollar la actividad extractiva sin cobertura vegetal presencia de cobertura vegetal entonces cuando van a hacer la evaluación los técnicos los especialistas pues se encuentran toda una selva porque resulta que fue una época de recuerdo creo que fue el fenómeno del niño entonces tú no puedes asegurar o sea tú para poder hacer realmente un levantamiento de la información y aparte de la literatura que puede existir también tiene que ser una constatación in situ de levantamiento de la información ¿no? el comportamiento ambiental no es lo mismo en primavera que en verano que en otoño que en invierno totalmente diferente ahorita vamos por las lomas camino por ejemplo vamos yendo ¿no? en época de verano es totalmente tético seco pero pasemos a ver ya ahora mismo ¿no? ahora ya vemos la presencia de cobertura ¿no? septiembre octubre mucho más todavía entonces el comportamiento de los ecosistemas es totalmente diferente ¿no? en cada estación entonces es importante poder hacer un correcto levantamiento de la línea base ambiental porque sobre estos sobre la línea base ambiental sobre las actividades que se van a desarrollar en ese espacio a través del proyecto es que se van a generar impactos ambientales y estos impactos ambientales pues los especialistas tienen que identificar existen metodologías para identificar impactos ¿no? pero no es suficiente por identificarlos hay que también valorarlos no es decir se está impactando al suelo ¿no? sino hay que por cierto valorar hay que decir en una escala de 1 al 10 cuánto se está impactando existen diferentes metodologías para identificar y para valorar los impactos ambientales es sobre esos impactos ambientales sobre todo de alta significancia sobre los cuales vamos a plantear estrategias de manejo ambiental y dentro de esas estrategias están los planes de manejo ambiental ¿no? planes de relaciones comunitarias planes de contingencia planes de monitoreo etcétera ¿no? y también están los planes de cierre ¿no? que se va fundamentalmente aplicar cuando se hagan los planes de restauración de ecosistemas que han sido intervenidos por diferentes actividades que se han desarrollado ¿no? entonces es importante poder saber conocer ¿no? ¿no? cuando hablamos de la descripción del proyecto como les decía ¿no? todo todo ¿no? en cuanto a su alcance y extensión ¿no? debe tener recabar toda la información ¿no? a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y que eso debe estar escrito ¿no? por ejemplo objeto de proyecto descripción alternativa localización del proyecto características actividades insumos abastecimiento fuentes de emisiones demanda de uso o sea todo lo que se va a desarrollar a lo largo del ciclo de vida del proyecto de inversión debe estar dentro de la descripción del proyecto es uno de los pilares para una correcta estructuración una correcta correcto desarrollo de un estudio del impacto ambiental de igual manera ¿no? cuando hablamos de la línea base ambiental ¿no? la línea base ambiental es un levantamiento de las diferentes líneas ¿no? física biológica sociocultural de interés humano ¿no? que se va a establecer que se va a dar dentro del espacio geográfico de un determinado proyecto de inversión ¿no? toda la información debe ser debidamente levantada debe ser confiable es decir ¿no? que no solamente debe ser trabajado en gabinete recordemos que el ambiente como tal es dinámico es cambiante ¿no? entonces no podemos tomarlo como tácito algo que de repente ha estado hace 10, 15, 20 años el comportamiento de repente ahora es diferente ¿no? o por situaciones por circunstancias que a veces son ajenos ¿no? o de repente son vinculados el tema por ejemplo del cambio climático o los impactos que se puedan generar a través de diferentes actividades ¿no? entonces sobre estos es que se plantean ¿cierto? ¿sí? las diferentes eh los diferentes eh metodologías para identificar y para valorar impactos ambientales ¿no? por ejemplo acá hay una 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 ficha ¿sí? donde se está identificando los impactos ambientales ¿no? eh están los componentes del proyecto versus los componentes ambientales ¿sí? los componentes del proyecto versus los componentes ambientales por eso les había dicho que los pilares del estudio del impacto ambiental tiene que ser la descripción de las actividades y la línea base ambiental porque son sobre estos sobre todo sobre la línea base ambiental sobre y sobre la línea base ambiental que va a actuar las diferentes actividades del proyecto donde se van a generar los impactos ambientales y ahí en función a los especialistas en el nivel de pues se tiene que hacer un levantamiento consecuente un levantamiento real ¿no es cierto? de los impactos que se puedan generar ¿no? en este ambiente en este espacio georragico ¿no? muy bien entonces hemos eh visto un poco la parte de la antesala ¿sí? de lo que representa ¿no? la gestión ambiental dentro de las actividades mineras ¿sí? eh ¿qué dice acá? ¿por qué los residuos son importantes dentro de las actividades mineras? ¿no? si bien es cierto la gran mayoría de los residuos que se generan en las actividades digamos mineras ¿no? son en su mayoría de material inerte ¿no? vale decir por ejemplo escombreras ¿no? o lo que son restos ¿no? de material inerte ¿no? de las actividades de perforación excavación que se yo ¿sí? estos muchos de ellos nosotros son inertes por ende no deberían generar impacto si no hay impactos digamos en cuanto a la alteración del paisaje ¿no? quizá la preocupación mayor tiene que ver con aquellas con aquellos residuos que ya son propios de las actividades extractivas a través de uso de diferentes componentes sustancias químicas vale decir por ejemplo de estas famosas relaveras ¿no es cierto? o lo que son por ejemplo lo que es este las cuando se hacen las purificaciones ¿no? los famosos a ver este déjenme ver esto relaveras después también hay otro de los cuando se agregan sustancias químicas ¿no? entonces mostrando la peligrosidad de los residuos que se puedan generar y quizá eso sea muy pero muy peligroso si es que no se tiene las debidas medidas las debidas este medidas ¿no? respecto al manejo de este tipo de residuos estamos hablando de relaves que tienen altos contenidos de componentes químicos y muchos de ellos hacen daño no solamente en los ecosistemas sino en las poblaciones que puedan estar directa o indirectamente involucradas un ratito por favor un ratito un ratito un ratito ya entonces ¿no? entonces por eso establecemos a través del plan de manejo ambiental un programa de gestión de manejo de residuos sólidos ¿no? entonces un programa de manejo de residuos sólidos dice se propone dice con la finalidad de lograr una adecuada y correcta gestión en el manejo de los residuos sólidos durante la ejecución del proyecto ¿no? este programa se basa en la incorporación de prácticas generales específicas de manejo apropiado y los métodos de disposición final para los residuos generados durante el proyecto al identificar ¿no? las prácticas de manejo de residuos apropiados se consideran todos los criterios pertinentes esto es asuntos normativos y ambientales la política de empresa criterios prácticos económicos y sobre todo la aplicación de la ley actualmente como les decía está vigente a partir del 2018 el decreto legislativo 1278 que tiene un enfoque mucho más preventivo vamos a analizar un poco esta ley ¿no? vamos a analizar a ver eh estamos jóvenes ¿no? ¿están escuchando? ¿sí? ¿están en la clase? ¿no? sí ya estamos muy bien ya estamos correcto correcto muy bien entonces ¿no? entonces cuando hablamos de la del decreto legislativo 1278 primero tenemos que remontarlo ¿no? actividades privadas gubernamentales municipalidades ¿no? empresas industrias todos están enmarcados dentro de la aplicación de la ley ¿no? como les decía hace un momento ¿no? bueno fuera por responsabilidad pero lamentablemente no es así entonces por obligación y la obligación lo establece la ley el decreto legislativo 278 entonces hay que hacer un remontado de lo que está pasando actualmente en nuestro país ¿no? cuando hablamos de la composición de los residuos sólidos a nivel nacional y esto es reciente ¿no? este es del CIFER SOL que es el sistema de gestión de los residuos sólidos en el Perú ahora ya se trabaja con una integración ¿no? como ventanilla única respecto a hacer un monitoreo de los residuos sólidos que tenemos en el Perú tenemos data muy interesante muy importante OEFA ha publicado un documento respecto a la gestión del manejo de los residuos sólidos ¿no? pero cuando hablamos de los residuos sólidos a nivel nacional miren el 58% de los residuos sólidos que tenemos en el Perú son orgánicos ¿no? entonces ¿qué hacemos con esos residuos? ¿o qué se está haciendo con esos residuos? muchos de ellos nos están disponiendo ¿no? a través de los rellenos sanitarios ¿qué mal ¿no es cierto? ese mal se está haciendo ¿no? porque en realidad acá de repente podría estar la solución ¿no? a este problema de los fertilizantes no podemos crear compost nosotros con los residuos orgánicos miren 58% más de la mitad de los residuos sólidos que se generan son orgánicos ¿no? tenemos residuos inorgánicos en el 18% residuos peligrosos dentro de residuos peligrosos pues están de acuerdo a la naturaleza de peligrosidad que se contempla de acuerdo a CEPIS ¿no? a la OMS bueno hay toda una serie de organismos internacionales que establece cada lineamiento ¿no es cierto? característico para cada tipo de residuo peligroso radio perdón reactivo ¿no? inflamable tóxico irritante etcétera ¿no es cierto? entonces tenemos este cuadro no aprovechables también lo contemplan pero lo que a mí me sorprende más es la cantidad de los residuos orgánicos que se generan ahí es una preocupación ¿no? y quizá también hay una alternativa ¿no? de poder trabajar y qué hacer ¿no? a mí se me ocurre por ejemplo deberían potenciar por ejemplo el reuso ¿no? de este tipo de residuos para poderle dar un valor a través por ejemplo de las canchas de compostable ¿no? que bien podría solucionar muchos de los problemas ¿no? solo el 18% son inorgánicos de los cuales ¿no es cierto? son reaprovechables ¿no? algunos de ellos nada más ¿no? actualmente ¿no? más en pandemia todavía este este número aumentado cuando hablamos de los destinos de los residuos sólidos la disposición final de los residuos sólidos ¿sí? es a través de rellenos sanitarios pero lamentablemente en el Perú es lo que menos tenemos son pocos las ciudades que tienen rellenos sanitarios ¿no? la mayoría están en la zona norte y en Lima ¿no? en la zona sur pues tenemos Arequipa ¿no? no sé ustedes son de Arequipa algunos de repente son de otra ciudad de repente nos pueden comentarnos si tienen rellenos sanitarios en los lugares donde ustedes están o estamos hablando solamente de botaderos municipales ¿qué es lo que más abunda? a ver ¿qué es lo que más al día de residuos sólidos ¿sí? en el Perú y dentro de eso están orgánicos inorgánicos peligrosos etcétera claro que han variado algunos números acá también el tema de la cantidad de residuos que se generan en pandemia fue mayor ¿no? porque todo era sobre todo producto de un solo uso recordemos hasta antes del 2020 antes de la pandemia se estaba buscando promover el este el no uso de plásticos ¿se acuerdan? y dentro de eso estaban por ejemplo los famosos PES los diferentes polímeros que con los cuales se trabajan ¿no? dentro de eso también estaba el este el tecnopor y bueno ahora creo que sí ya no se ha prohibido ¿no? pero igual o sea el mercado negro todavía existe ¿no? pero con la pandemia ha obligado más bien al uso porque ya teníamos miedo a todo ¿no? entonces antes podías ir a la tienda y llevar tu bolsa de tela y comprar el pan pero el hecho del trayecto llegar a la tienda y que de repente haya podido estar ante esa persona y que esta podida ha podido ser un potencial ¿no? este portador de gente contaminada de gente contagio que se mucho soltaron por nuevamente el uso de plásticos de un solo uso ¿no? aumentó aumentó porque se empezó a trabajar empezó a usarse estos famosos barbitos los protectores faciales el uso masivo de diferentes desinfectantes los alcoholes esos envases de rejía o sea todo eso incrementó enormemente ¿no? recuerdo bien los números ¿no? en Arequipa se hablaba en un 10-20% me parece ¿no? por día de residuos sólidos que se generaban si se proyecta un relleno sanitario para 20-30 años pero con valor digamos estándar en condiciones normales siempre estas coyunturas ha hecho que pues se desborde eso y que disminuya los tiempos de vida de los rellenos sanitarios en Arequipa tenemos un relleno sanitario que está camino hacia ¿no? hacia Yura ¿no? en la trans-oceánica ¿no? y bueno está proyectado supuestamente ¿no? para todavía una buena cantidad de años pero así como tenemos un relleno sanitario también tenemos botaderos municipales ¿no? la diferencia que en el relleno sanitario primero es un digamos una estructura ¿no? debidamente sustentada a través de un estudio técnico como es un estudio impactamental o sea para poder a partir de un relleno sanitario tiene que primero tener una evaluación del impacto mental y dentro de eso pues está el poder saber cuánto de vida tiene este relleno sanitario ¿cierto? entonces para eso es una inversión actualmente relleno sanitario que tenemos en Arequipa si bien es cierto es de ámbito municipal ¿sí? para residuos municipales pero lo administra un ente privado y este ente privado ¿no? para poder hacer una gestión adecuada de este relleno sanitario pues cobra por camión a las municipalidades algunas de ellas pues no quieren pagar o en todo caso direcciones ¿no? digamos se generan 20 30 camiones ¿no? entonces 10 no mandan a relleno y los otros 20 a los botaderos que tenemos que tenemos acá en Arequipa ¿no? lo más común es estar acá en la zona alta de Poparbata Pochihuata por la parte alta de Marino Melgar generando problemas de impactos ambientales pues con todas sus consecuencias ¿no? entonces el relleno sanitario es una manera adecuada de disponer o de hacer una disposición final de los rellenos de los residuos sólidos ¿no? pero hay un 45.5% que no se hace una disposición inadecuada o mejor dicho que se hace una disposición pero es inadecuada como les mencionaba dentro de eso está por ejemplo el tema de los votaderos municipales casi igual ¿no? entonces no podemos hablar de un avance ¿no? cuando hablaban de estos famosos famoso Plan Nacional de Acción del Plana el Plan Nacional de Acción Ambiental que tenemos en el Perú hablaba de metas que estaban hacia el 2021 pero naturalmente la agricultura no ha permitido poder conversar o poder analizar ¿no? el cumplimiento de estas metas ¿no? y dentro de eso estaba el tema de manejo de los residuos sólidos valorización sí esperemos que este número vaya creciendo ¿no? mientras que tenga valor pueda generar un dividendo económico pues bienvenido hay gente que vive ¿cierto? de reciclar no da mucho pero es una alternativa de negocios una alternativa de generar ingresos las municipalidades están llamadas ¿no? ahora creo que hay una obligación ¿no? de hacer una segregación en la fuente y dentro de la segregación en la fuente está justamente el de gestionar ¿no es cierto? por ejemplo el reuso la valorización de los residuos sólidos que tenemos entonces el 1% que no es muy representativo pero que se va caminando ¿no? se va caminando ¿no? la ley ¿no? entra en vigencia en el año 2018 ya se trabajó mucho más antes como les mencionaba antes estaba la 2731.4 que era la ley de residuos sólidos pero este tenía un enfoque correctivo es decir se generaba residuo y sobre este recién se actuaba a través de diferentes etapas en cuanto a la gestión del manejo de estos residuos ¿no? pero nos hemos dado cuenta que no es así ¿no? no es no es una ciudad limpia aquella que se barra más sino aquella que se ensucia menos reza el dicho ¿no es cierto? entonces bajo ese enfoque crean el decreto legislativo 1278 ¿no es cierto? que entra en vigencia en el año 2018 aplicación ¿no? en el ámbito general privado público ¿no es cierto? la interpretación el análisis bueno de acuerdo a la realidad de cada empresa de cada organización ¿no? pero lo cierto que este tiene un enfoque preventivo ¿no? hay una responsabilidad directa del generador del residuo sólido ¿no? y es ahí donde tiene que empezar ¿no es cierto? las actividades por ejemplo de ecuficiencia por eso hablamos de la economía circular ¿no es cierto? por ejemplo la economía circular que no es más que darle un valor agregado a los residuos que se puedan generar ¿cierto? ¿no? en casa en la vivienda en la comunidad se genera estos residuos ¿no? ahora estos residuos ¿no? cumplen diferentes etapas dentro de su gestión quizá una donde se ataca primariamente viene a ser en la fuente de generación y en la fuente de generación es justamente por donde se genera ¿no es cierto? en la vivienda en la empresa ¿no? y es ahí donde se ¿no es cierto? ataca a través por ejemplo de darle una utilidad ¿no es cierto? a estos residuos ¿no? en este caso pueden ser a través de empresas operadoras de servicios recordemos que la ley cambió ¿no? a las empresas dedicadas justamente a este rubro antes se llamaban las famosas SS y las EPS ¿no? empresas prestadoras o empresas comercializadoras de residuos sólidos ¿no? ahora se ha amalgamado y ahora se llaman las famosas EOS ¿no? empresas operadoras que estas pueden dedicarse a comercializar ¿sí? o a este este pesionar ¿no es cierto? hacer la gestión del manejo de los residuos sólidos ¿no? ¿sí? hay una valorización que se le da actualmente a los residuos o sea no todo es basura podemos reducirlo podemos recuperarlo ¿no? y ahí la aplicación digamos dentro de las estrategias de minimización ¿no? de reutilización de reciclar por ejemplo ¿no? el tema de la comercialización ¿no? entonces todo eso ¿no? puede darse un valor agregado ¿no? por ejemplo ahora se recicla bastante el tema de los plásticos los cartones ¿no? las latas ¿no? por el latón ¿no? ustedes saben que del plástico se hacen estos famosos polares o sea le dan un valor agregado a este tipo de residuos ¿no? y actividades como por ejemplo las actividades mineras no son ajenos a eso muchos de ellos hablamos dentro de un ámbito que puede ser manejado ¿no? una cosa digamos de las propias actividades extractivas ¿no? ahí quizá de repente no aplica tanto esto ¿no? pero sí dentro de las otras actividades que desarrolla la empresa minera ahí sí se puede por cierto hacer una alejada gestión en cumplimiento de la ley ¿no? que propone ¿no? hacer una digamos una mejor digamos valorización o valor agregado a los residuos a través de esta famosa economía circular ¿no? entonces cuando se llega a la disposición final si antes tenías una cantidad al 100% de residuos ahora con esta propuesta nueva aunque ya se trabaja no vamos a llegar a ese porcentaje ¿no? no se debería llegar debemos ¿no? minimizar disminuir esos valores ¿no? entonces eso es lo que se propone ¿no? a través de esta transición hacia la economía circular es indudable que para poder nosotros adecuar gestionar ¿no? cierto de manera correcta los residuos sólidos en nuestro país pues tenemos que obedecer a marcos normativos todo está en función a marcos normativos ¿no? en este caso hablamos del decreto legislativo 1278 ¿no? la ley de gestión integral de los residuos sólidos la modificatoria que sufrió a través del decreto legislativo 1501 sin el reglamento es lo que te dice cómo lo tienes que hacer en qué etapas de qué etapas consta la gestión del manejo de los residuos sólidos hay normas técnicas peruanas que seguramente ustedes han visto en diferentes empresas en diferentes organizaciones por ejemplo el tema de los códigos de colores acá no es que se hayan inventado ¿no? o me parece este color más bonito no ya todo es estandarizado en este caso obedece a la norma técnica o a la NTP 900.58 de 2019 ¿no es cierto? si tenemos también los famosos RAE ahora en los últimos años ¿no? el hecho de ser una sociedad consumista sobre todo consumista en tecnología ha hecho que rápidamente nos desprendamos de muchos aparatos eléctricos electrónicos estos también son residuos ¿qué hacemos con esos residuos? hay una normativa también ¿no? ahora ya se está tomando con mayor dinamismo estas iniciativas de estos famosos RAE ¿no? que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que también tienen su propia aplicación su propia normativa ¿no? cuando hablamos por ejemplo de cómo se transportan algunos materiales peligrosos si bien es cierto hay una competencia directa de las EOS ¿sí? pero no por eso también deja de ser ajeno la empresa generadora de los residuos peligrosos tiene que haber también un monitoreo ¿no? pero esta ley regula digamos el transporte ¿no? a través de su reglamento ¿no? establece claramente cómo debe realizarse este transporte de los residuos peligrosos el tema por ejemplo de reaprovechamiento de lodos cuando hablamos del ministerio de vivienda ¿no? en temas de construcción por ejemplo ¿no? formatos donde resumen de seguridad para transporte de terrestre de materiales residuos peligrosos acá no hay de que yo me voy a inventar o yo voy a hacer algo nuevo ¿no? todo ya es establecido incluso se maneja normativa internacional normas ímico por ejemplo ¿no? cuando hablamos de sustancias químicas peligrosas ya hablan de las famosas frases TRS que se maneja acá en el Perú en Chile en Colombia en Estados Unidos en Chile en Sinapur en España en cualquier parte del mundo es una universalidad homogenización de la información claro porque la sustancia química sigue siendo igual en cualquier parte del mundo entonces debe haber una información en todos los idiomas ¿no? información que debe estar colocado en este tipo de envases contenedores ¿no? cuando se transportan sustancias químicas que en muchos de los casos pueden ser peligrosas sobre todo en actividades extractivas se trabaja bastante por ejemplo con el famoso cianuro con el mercurio ¿no? con fosfatos ¿no? entonces todas esas sustancias son altamente peligrosas ¿no? y entonces hay que tener claridad en cuanto a la información que se requiere ¿no? para eso ¿no? el tema también del industrio de salud porque ahora con la coyuntura hemos visto cómo considerar barbijo ¿no? cómo considerar guante ¿no? antes era propio de los establecimientos de salud sin embargo ahora el CASA lo hemos estado usando lo seguimos usando ¿no? pero ¿cómo manejamos ese tipo de residuos ¿no? yo les aseguro que casi la mayoría o el 99.99% lo está manejando como residuo común no es la manera de poderlo manejar ¿no? hay una normativa que es muy exquisita ¿no? que lo establece que lo lleva adelante el Ministerio de Salud ¿no? que tiene que ver más con lo que son residuos biológicos ¿no? residuos biológicos ¿no? bueno como les decía la normativa es importantísima ¿sí? es importantísimo ¿no? acá hablamos del decreto legislativo 78 en todas sus modificaciones y de aplicación general para todas las actividades ya sean públicas privadas ¿no es cierto? así de simple no hay otra cosa no hay acá de que yo soy una mina y quiero ser mucho más responsable y puedo ir por encima de la ley no ellos también obedecen a la ley establecen claramente entonces la interpretación ¿no es cierto? la aplicación del reglamento de la ley 1278 es primaria dentro de la adecuada gestión del manejo de los residuos sólidos en nuestro país ¿no? el tema del fortalecimiento de la mina antes en la ley 27 31 4 había el órgano rector en la gestión del manejo de los residuos sólidos era competencia directa del Ministerio de Salud del Minza ahora no ahora hay una responsabilidad directa ¿cierto? del Ministerio del Ambiente ¿no? por eso en el Ministerio del Ambiente se crea la dirección general de gestión de residuos sólidos ¿no? en el año 2017 son ellos los que monitorean los residuos sólidos en el Perú de ámbito municipal y no municipal por eso las estadísticas porque hay un sinceramiento ¿no? hay un acopio real de toda información ¿no? de todos los sectores de todas las realidades de todas las empresas que puedan generar residuos sólidos es más existe un sistema ¿no? el famoso CIFESOL sistema de gestión del manejo de residuos sólidos donde hay una responsabilidad por parte de las organizaciones y acá las actividades mineras no son ajenas a eso donde tienen que ser una dinámica una visita una actualización de la información de los residuos que se pueden estar generando en esas organizaciones ¿no? principios y la finalidad en la gestión de los residuos sólidos cuando hablamos de la aplicación de la ley 1278 ¿no? dentro de los principios básicamente lo que se promueve es la economía circular darle el valor agregado ¿cierto? un residuo como tal no puede ser hasta que no haya terminado su ciclo de vida hay un término también que se integra ¿no? al decreto legislativo 1278 cuando hablamos del ciclo de vida de producto no termina solamente cuando ya acabó ¿no? su función sino que más podemos hacer entonces eso también a través de la economía circular una valorización de los residuos ¿no? cuando hablamos de estas famosas CRs ¿cierto? responsabilidad extendida del productor ¿cierto? como les decía no es que yo ¿no? en venda mi producto y ya me hicimos de la responsabilidad por eso cuando hablamos por ejemplo de los sistemas de gestión hay una responsabilidad extendida ¿no? ¿por qué? porque si hablamos de los sistemas de gestión hablamos de los sistemas de gestión donde también la empresa que provee ¿no? debe manejar estas políticas que permita digamos hablar o tener una responsabilidad compartida extendida ¿no? hablamos por ejemplo de los focos ¿no? ¿qué hacemos con los focos? ¿no? cuando se desgasta cuando se quema ¿no? lo disponemos pero no debe de ser así hay una responsabilidad ¿no? de la marca Phil con Ram no son ellos los que deberían apoyar en la gestión del manejo de este tipo de residuos ¿no? una responsabilidad compartida en la protección del ambiente de la salud pública ¿no? entonces la finalidad de esta ley es la de prevenir ¿no es cierto? la de minimizar ¿no es cierto? básicamente bueno lo que busca es a través de estrategias de prevención ¿no? en la ley nace justamente ¿no? para poder o tener un enfoque más preventivo ¿no? y darle la máxima ¿no? valoración ¿no? valorización la máxima utilidad ¿no? que pueda tenerse ¿no? respecto a un residuo ¿no? y finalmente ¿no? cuando ya pues no es un residuo que no se puede aplicar ninguna de estas estrategias pues se tendrá que disponer a través de estos famosos rellenos sanitarios que son contemplados de acuerdo a ley para la disposición final de los residuos sólidos en el Perú ¿no? hay unas competencias ¿no? que están directamente vinculados a la transsectorialidad ¿no? de los entes gubernamentales ¿no? el Ministerio del Ambiente como el ente rector de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional las autoridades sectoriales hablamos de los gobiernos ministeriales por ejemplo ¿no? regulan la gestión y el manejo de residuos de origen enero por ejemplo por lucrar directamente el minero el Ministerio de Energía y Minas ¿no? energético industrial agropecuario cada sector debe regular y debe apoyar en ese aspecto y lo hace ¿no? en construcción servicios de saneamiento hospitalarios ¿no? o sea todo hay una responsabilidad transsectorial y los regionales también tienen una responsabilidad Colombia bendice la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción los gobiernos locales a través de municipalidades provinciales o distritales son responsables ¿no? de los famosos PIGAR de los planes integrados de gestión de los planes integrales de gestión de residuos sólidos ¿no? en sus ámbitos municipales entonces hay una diversificación y una estatificación de tal manera que existe una responsabilidad compartida en todos los entes sectoriales que tenemos en cuanto al manejo de los residuos sólidos en nuestro país ¿no? ahora tenemos que clasificar los residuos ¿cierto? residuos que por sus características pueden ser no peligrosos ¿no? o peligrosos ¿no? por su manejo pueden ser municipales o no municipales ¿no? entonces cuando hablamos del manejo de residuos municipales pues ¿quién es el encargado? es decir la municipalidad ¿no? muchas veces a veces se confunden ¿no? cuando se habla por ejemplo de las comunidades ¿no? donde se desarrolla un determinado proyecto extractivo ¿no? y buscan a veces a la mina ¿no? para que apoye también en la gestión en realidad ¿no? hay una competencia directa ¿no? puede ser por un tema de responsabilidad social pero y claro dice ¿no? si tú generas un residuo sólido municipal la municipalidad ¿quién tiene que hacer la gestión? el recono de este tipo de residuos ¿no? entonces hay a veces un poco la confusión en ese aspecto ¿no? y a veces muchos conflictos que tenemos en nuestro país a veces es por mala interpretación ¿no? de la aplicación de la ley ¿no? en este caso de los residuos sólidos ¿no? entonces cuando hablamos de estas actividades mineras pues están dentro de el ámbito ¿no? municipal ¿no? sobre todo cuando hablamos de acuerdo a su manejo ¿no? o cuando hablamos de acuerdo a sus características pueden ser no peligrosos como les decía de las escombreras por ejemplo estos rastrojos o tozoí ¿no? o pueden ser peligrosos a esto sí que pues a través de sus diferentes actividades no puedan estar involucrados al uso de diferentes insumos químicos y que estos puedan ser potenciales generadores de impactos ambientales ¿no? al suelo al agua a la salud ¿no? entonces ahí sí son altamente peligrosos ¿no? bueno cuando hablamos de esta clasificación ¿no es cierto? de los no peligrosos son aquellos que por su naturaleza y composición dicen no tienen efectos nocivos sobre la salud de la persona ¿no? o los recursos naturales no deterioran la calidad del medio ambiente dentro de esta clasificación consideramos aquellos que son domésticos ¿no es cierto? por ejemplo son aquellos que se generan productos de actividad diaria su encampamiento por ejemplo ¿no? es decir dentro de una actividad minera pues se generan residuos sólidos del orden municipal ¿no es cierto? y también se generan residuos sólidos ¿no es cierto? peligrosos ¿no? entonces dentro de los no peligrosos por ejemplo industriales son aquellos residuos generados en actividades productivas estos residuos pueden ser trapos texnopor cueros chatarras cables eléctricos plásticos cemento ¿no? entonces también están ahí incluidos dentro de esta clasificación aquellos que están digamos dentro del ámbito pero también están los peligrosos ¿no? por su manejo por su característica ¿no? por su característica cuando se dice que es peligroso cuando cumple ciertas características ¿qué características? que pueden ser infecciosos pueden ser combustibles pueden ser inflamables explosivas reactivas radioactivas volátiles corrosivas o tóxicas y que puedan causar daño a la salud humana o al medio ambiente así mismo se consideran los envases empaques embalajes que hayan estado expuestos o en contacto con ellos es decir si el envase donde yo voy a transportar el ácido sulfúrico es de plástico y el plástico está catalogado como un residuo no peligroso inerte pero por la naturaleza la composición que está transportándose o se está almacenando que es altamente peligroso este plástico viene a ser considerado como un residuo peligroso es un residuo peligroso y la información pues debe ser totalmente clara muchas veces por un tema de eximirse de responsabilidades a veces toman este tipo de residuo de este tipo de envases y de repente lo compran pues en envases mucho más grandes y cuando lo trasvasan a veces se olvidan de poder trasladar también la información de la peligrosidad y dentro de eso está indudablemente los famosos pictogramas que pueden identificar si este material o esta sustancia es explosiva es inflamable es combustible es infeccioso es volátil es corrosiva es tóxica estos pictogramas van a permitir identificar o sea acá no hay que yo me parece que es yo tengo que investigar no o sea toda la información ya está debidamente normal y debe ser así trasladada cuando se hacen este tipo de trasvases las bases famosas R de riesgo S de seguridad que cada producto químico debe llevar debe estar debidamente identificado en cada envase de esta naturaleza de este tipo de residuos peligrosos habíamos hablado sobre esta norma técnica peruana donde establecen los colores que se deben manejar para los diferentes tipos de residuos por ejemplo son peligrosos cuando es orgánico marro cuando es vidrio verde cuando es metal de color amarillo papel cartón azul plástico blanco y cuando son residuos peligrosos de color ro es más algunos ejemplos ahí los cuales pueden ser considerados para poder almacenar de manera temporal recordemos que en la generación los generadores de estos residuos no pueden eximirse de responsabilidad si es que contratan por cierto empresas operadoras que estos pueden hacer la disposición de estos residuos pero no por eso se eximen de responsabilidades hay un seguimiento hay un trámite documentario que se tiene que cumplir porque toda esa información recorde que se sube a Cifersol ¿no? ¿cómo se hace en la gestión integral de los residuos sólidos en todo ámbito? Hablamos por ejemplo de primero siempre bajo ese enfoque de la aplicación de la ley del decreto legislativo 268 que establece la máxima digamos rehuso o valoración dentro de la economía circular de los residuos minimizar en lo máximo que se pueda a través de un reaprovechamiento de los residuos una generación en este caso hablamos de dentro de la fuente de generación hacer una separación adecuada de los residuos muchas veces en casa mismo no sabemos hacer una segregación de la fuente correcta dentro de los orgánicos inorgánicos dentro de los inorgánicos ¿cuáles son aquellos que se pueden rehusar? plástico papel cartón plata ¿no lo hacemos? y al final lo agarramos y no hacemos una adecuada segregación seguramente ustedes han visto muchas de las municipalidades ya están ¿no cierto? debidamente identificadas e inscritas ¿no? estas famosas empresas recicladoras ¿no? que si bien es cierto no hay un beneficio ¿no? para la municipalidad pero directo económico pero si hay un estímulo a través del Ministerio del Ambiente en el cumplimiento de metas ¿no? entonces eso es importante ¿no? que se pueda también eso masificar en diferentes organizaciones muchas empresas si ya lo hacen hay una responsabilidad cada vez que va pasando las inducciones las capacitaciones van haciendo que se tome mayor digamos fortancia ¿no? de poder hacer una adecuada gestión de estos residuos ¿no? dentro de la fuente de generación ¿no? una recolección selectiva ¿no cierto? esto con el apoyo de los recicladores pues va a permitir digamos hacer este tipo de separaciones adecuadas en transporte ¿no cierto? donde deben existir digamos estas unidades móviles ¿no? adecuadas para poder hacer la disposición final ¿no? si hablamos de ámbito municipal pues estos carros recolectores que van a llevar estos residuos ¿no? a este a estos rellenos sanitarios ¿sí? o si hablamos de empresas operadoras de servicios que son empresas específicas contratadas por digamos actividades mineras u otras actividades industriales donde generan residuos que son peligrosos y que en cierta medida ellos asumen esa responsabilidad pero es una responsabilidad también compartida porque tienen que tener un seguimiento ¿no? en cuanto a qué se hace con estos residuos ¿no? entonces son estas empresas quienes hacen la disposición final de este tipo de residuos ¿no? el tema todavía se sigue trabajando ¿no? poco en seguirle dando sacarle provecho el máximo provecho a este este tipo de residuos ¿no? a través de una valorización de material energético ¿no? botellas papeles ¿no? la comercialización y finalmente lo que es la disposición final o sea hay una responsabilidad compartida en los diferentes niveles de responsabilidad que se pueda dar ¿no? muy bien ¿no? entonces pasemos ahora a lo que es los residuos de ámbito municipal ¿no? el programa municipal no comunes están los domiciliarios y los no domiciliarios ¿no? los residuos especiales ¿no? son aquellos que se generan en áreas urbanas por sus características y luego requieren un manejo particular ¿qué tipo de residuos están acá? el laboratorio residuos de laboratorios de ensayo ambiental y similares los bicentros centros veterinarios centros comerciales eventos masivos residuos de demolición miren ¿no? todo esto es un grupo de residuos municipales especiales ¿no? pero en este caso es la municipalidad ¿no? ¿cierto? la que va a vamos a decir entrar en una conversación en un acuerdo con estas empresas de estos grupos que ya están totalmente identificados y los cuales ¿no? puede la municipalidad hacer esta gestión ¿no? ¿cierto? de esta disposición pero los costos también pues son diferentes porque el tratamiento los diferentes pasos que se tienen que hacer a través de esta gestión pues también así lo aumentúa ¿no? cuando son del ámbito no municipal ¿no? es en este caso hablamos huecaja justamente entre las actividades mineras ya sea natural o política ¿no? la empresa genera residuos como fabricante importador distribuidor comerciante o usuario ¿no? entonces son aquellos de carácter peligroso pero también pueden haber no peligrosos que se generan en desarrollo de actividades extractivas productivas o de servicio y dentro de las actividades extractivas están justamente las actividades mineras ¿no es cierto? comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación ¿no? esos son aquellos son de ámbito no municipal ¿no? ¿no? entonces cuando hablamos de los residuos sólidos en actividades mineras ¿no? en actividades mineras ¿no? se generan residuos sólidos que pueden ser peligrosos ¿no? o residuos mineros masivos ¿no? cuando hablamos de residuos peligrosos ¿no es cierto? están por ejemplo aquellos residuos o mezclas de residuos que pueden presentar riesgo para la salud pública o efectos adversos a un ambiente ya sea directamente o debido a su manejo actual previsto como consecuencia de presentar alguna característica de toxicidad recordemos que para que un residuo sea peligroso tiene que presentar ¿no es cierto? ciertas características que se establece así a través de la OMS ¿no es cierto? donde pueden ser tóxicos inflamables corrosivos ¿no? y otras características ¿no es cierto? de estas sustancias ¿no? de estos residuos ¿no? si cumple entonces estamos hablando de que es un residuo peligroso y en actividades mineras se generan residuos peligrosos y residuos no peligrosos ¿no es cierto? cuando hablamos de residuos no peligrosos en el minero es masivo residuos que provenen de las operaciones de extracción beneficio precisamente minerales muchos de ellos son estériles minerales de baja ley residuos de minerales tratados por insiliación relaves o escóreas en algunos casos ¿no? no sé si han visto ustedes ¿no es cierto? por ejemplo acá en Cerro Verde no tienen esta manera ¿no? de poder hacer la disposición de estos residuos pero estos residuos no son peligrosos estos residuos son escóreas ¿no? por producto de sus actividades muy achancado ¿no? en la parte de la explotación ¿no? que se genera y que muchas veces tienen digamos minerales de baja ley que bueno no meritúa digamos hacer una inversión para poder hacer la extracción porque más es lo que va a generar el costo entonces muchas veces se dispone a través de estas canchas ¿no? de escombrera ¿no? ¿cómo se hace el manejo de los residuos sólidos ¿no? como hace rato mencionamos ¿no? hay una segregación ¿no es cierto? que es de carácter obligatorio ¿no? que lo tienen que hacer las empresas ¿sí? para darle un valor agregado ¿no es cierto? a empezar a hacer una separación correcta ¿no es cierto? de los residuos tanto orgánicos sino orgánicos y de todos los inorgánicos ¿cuáles son aquellos que pueden tener una valoración? hay un almacenamiento intermedio y ese almacenamiento se da a través de códigos de colores de acuerdo a la norma técnica peruana no establecida hay una recolección selectiva ¿no? entonces ahí por ejemplo intervienen ya empresas digamos no municipales no empresas privadas que pueden ser empresas recicladoras o las famosas EOS o EORS generadora ¿no? el tema de transporte ¿no es cierto? también lo puede contratar la empresa o sea la idea acá en este proceso de manejo de residuos sólidos es que muchas empresas se eximen a veces de la responsabilidad ¿y cómo lo hacen eso? a través de la contratación de las EOS la EOS es la que sobre todo se encarga pero no por eso deja de tener una responsabilidad hay una responsabilidad hay una responsabilidad ¿no es cierto? de parte porque tiene que haber una hoja un documento que diga ¿no? cuántos residuos se han generado ¿no? y qué se está haciendo porque esa información se tiene que ¿no es cierto? socializar se tiene que evidenciar ¿no? si bien es cierto la empresa no la empresa la actividad o dinero por ejemplo no va a tener una implicancia directa en el manejo o tratamiento ¿no? pero sí en cuanto la cantidad de residuos que se ha generado ¿no? de qué empresa es la que está manejando o haciendo la disposición ¿sí? de estos residuos ¿no? cuando se hablan de de estos residuos que se generan ¿no? de el orden no municipal ¿no? hay una obligación ¿no? de estas empresas quienes tienen que poder llevar adelante ¿no es cierto? el conducir o el tener por ejemplo un registro interno de generación de manejo de residuos sólidos lo que les decía hace un momento ¿no? si bien es cierto la empresa no asume esa responsabilidad porque le generaría un mayor costo una mayor inversión entonces optan a veces por contratar pero no contratan pues a cualquier empresa ¿no? debidamente identificadas ¿no es cierto? debidamente certificadas debidamente inscritas ¿no es cierto? en el ministerio del ambiente como empresas que se dedican justamente a poder hacer la generación la gestión de este tipo de residuos ¿no? en cuanto a lo que es brindable y las facilidades necesarias a las autoridades para el adecuado cumplimiento de sus funciones ¿no? establecer ¿no es cierto? e implementar estrategias y acciones para la valorización de los residuos recordemos que a través de la aplicación del decreto legislativo 278 se establece de una valorización ¿no? de los residuos a través de la economía circular ¿no? entonces ahí es importante trabajar dentro de la fuente de generación en la fuente de generación es donde vamos a poder hacer la separación correcta de los residuos orgánicos de los residuos inorgánicos y dentro de los inorgánicos hacer una clasificación adecuada ¿no? como les decía muchas veces se eximen de esa responsabilidad entonces ¿qué hace la empresa? contrata los servicios de una EORS para el manejo de los residuos sólidos fuera de sus instalaciones ¿no? pero tiene que haber ¿no es cierto? una responsabilidad tiene que haber un seguimiento ¿no? adoptar dicen medidas para restauración o rehabilitación ¿no? reparación y o compensación ambiental para el inadecuado manejo de los residuos eso hablamos por ejemplo de estas famosas escombreras ¿no? las actividades mineras por ejemplo ¿no? ¿qué se hace? ¿no? cuando hablamos de haber hecho la explotación ¿no? de un determinado recurso ¿no? pero esto ha generado cantidades inmensas de residuos inércidas pues está ahí la aplicación sobre todo de estos famosos planes de cierre o los planes de compensación ¿no? o los planes de restauración ¿no? donde se trata de volver ¿no? no de la misma manera pero casi similar a lo que inicialmente era el espacio geográfico donde se desarrolla la determinada una determinada actividad ¿no? si la empresa tiene el instrumento de gestión ambiental ¿cierto? entonces es necesario ¿cierto? poder presentar la declaración anual sobre la de utilización y gestión de residuos sólidos no municipales a través del CIGERSOL recordemos que el CIGERSOL es parte del Ministerio del Ambiente actualmente el Ministerio del Ambiente es el interrector de la gestión del manejo de los residuos sólidos y hay una ventanilla y una plataforma donde todas las organizaciones están en la responsabilidad de poder informar ¿no? de manera anual por cierto toda la información ¿no? respecto a su gestión de los residuos sólidos ¿no? con áreas de instalaciones contenedores apropiadas para el acopio y almacenamiento adecuado presentar el manifiesto de manejo de residuos sólidos es un documento ¿no es cierto? documento ¿no? este público ¿no? que se socializa y que indudablemente esa información es relevante cuando se tenga que hacer un levantamiento de la información y estadística ¿no? respecto a este tipo de residuos ¿no? con TARDIS incluir un plan de minimización de manejo de residuos sólidos ¿no es cierto? en zonas en las que no existe infraestructura autorizar los generadores deben implementar alternativas de gestión para la valorización y disposición final o sea es decir que si no se puede contratar una empresa puede hacer su manejo de residuos sólidos o problema por ejemplo de contaminación de suelos ¿no? por hidrocarburos ¿no? en actividades mineras ¿no? que hacen con ese suelo que lleva a los espacios donde puedan hacer el tratamiento químico físico-químico o biológico ¿no? de este tipo de suelos ¿no? que han sido contaminados una responsabilidad de esa información tiene que ser debidamente evidenciada ¿no? cuando hablamos de estos materiales de descarte ¿no? respecto a los residuos sólidos ¿no? cuando hablamos de estos residuos de descarte estamos hablando ¿no? en este caso dice todo su producto merma u otro similar ¿no? de naturaleza que constituye un insumo directamente aprovechable ¿no? es decir hablamos de los subproductos ¿no? como en este caso pueden ser las escorias las escombreras ¿no? que pueden ser rehusadas ¿no? en este caso en las entidades de empresas de empresas de empresas mineras ¿no? ¿no? pueden hacer a través de planes de restauración volver nuevamente porque no hay ahí una peligrosidad ¿no? respecto a este tipo de residuos ¿no? sino simplemente por las actividades de extracción de explotación pues bueno se han generado pues estos fúmulos y que pueden ser dispuestos de manera correcta entonces acá en este caso no hay una necesidad de contratar a una empresa operadora de residuos sólidos ¿no? estos como les digo cuando hablamos de actividades mineras pueden contemplarse dentro de las actividades de restauración que se contempla dentro de los planes de manejo ambiental ¿sí? dentro de los planes de manejo ambiental muy bien vamos a hacer un pequeño break por favor ¿sí? 10 minutitos a ver son las 8 y 10 hasta las 8 y 20 ¿sí? 8 y concluir ¿ya? bien entonces ¿qué tipo de residuos no se generan dentro de las actividades mineras? existen los residuos estériles o también los los residuos que se llaman lastres que son ubicadas dentro de espacios específicos ¿no? que se tienen asignados ya dentro del área donde se desarrolla el proyecto extractivo ¿no? en este caso la mina ¿no? tenemos también los minerales de baja ley ¿no? los desmontes ¿no? de minas subterráneas ¿no? cuando hablamos por ejemplo de estos este residuos estériles no se generan dicen grandes toneladas ¿no? incluyen aquellos materiales sin valor económico que solo han sido removidos de nacimiento ¿no? es decir cuando se empieza a desarrollar las actividades si no es no es que inmediatamente intervieras el espacio geográfico y ya vas a obtener el material ¿no? el mineral ¿no? no es así ¿no? si no tienes que hacer todo un proceso ¿no? y en la medida que tú vas llegando al lugar donde vas a hacer la actividad o el aprovechamiento estás generando este tipo de residuos pero no me parece que debería ser considerado como tal residuo ¿no? pero bueno por la naturaleza ¿no? se puede considerar como un residuo estéril ¿no? y cuando se dicen que son residuos minerales ¿no? de baja ley ¿no? el tonelaje mineral de baja ley cuyo contenido de metal no hace rentable su procesamiento ¿no? es decir que más es el costo que se va a generar en poder extraer este material entonces también eso es parte digamos de digamos del suelo ¿no? del espacio donde se está haciendo la actividad extractiva no ha habido intervención no ha habido un impacto vamos a decir con la introducción de alguna otra sustancia ¿no? igual cuando hablamos de estos desmontes ¿no? en las minas subterráneas ¿no? en la construcción de galerías piques rampas ¿no? para acceder al yacimiento subterráneo durante la explotación se generan materiales que también son de naturaleza estéril pero si tenemos ¿no? eso si es innegable los otros residuos ¿no? que esto si debe preocuparnos y si debe no tomarse en cuenta para poder manejarlo ¿no? como son estos residuos que están compuestos en los relaves hablamos específicamente por una suspensión fina de sólido mezclas de 50% de peso de sólidos y 50% de agua ¿no? donde hay presencia de material que es altamente peligroso ¿no? constituye fundamentalmente en este material ¿no? el cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso ¿no? los relaves son conducidos de forma de pulpa hacia los depósitos llamados tranques de relaves ¿no? los que están diseñados para permitir la decantación de sólidos de suspensión y dependiendo de la faena se puede recircular en la fase líquida en procesos ¿no? o descartarla ya sea a través de evaporación o evapotranspiración recordemos que estos relaves no pueden ser dispuestos de manera natural en espacios geográficos con solamente el hecho de poder hacer una poza ¿no? tiene que colocarse por ejemplo materiales especiales ¿no? como son estas famosas geomembranas ¿no? o hablamos también de estos residuos de licidiación ¿no? de los famosos ripios ¿no? en este proceso el mineral chancado con un tamaño aproximado de un cuarto de pulgada se dispone de forma de pila ¿no? pero en este caso hay mezclas de sustancias que son altamente nocivos ¿no? muy peligrosos ¿no? como el ácido sulfúrico ¿no? como en el caso de minerales de cobre ¿no? o el cianuro en el caso de oro ¿no? lo cual solubiliza el metal de interés ¿no? si bien es cierto acá se extrae ¿no? el material el metal ¿no? el cual está sujeto digamos a esta valoración económica pero genera este residuo ¿no? que está con alto contenido ¿no? de este digamos de sustancias que son altamente nocivas al ambiente ¿no? a la salud misma de las personas porque muchas de ellas son fumantes son tóxicas ¿no? porque por el tema de cianuro o el ácido sulfúrico como tal entonces los ripios dicen pueden ser compactados sobre ellos construirse una nueva pila o bien pueden ser removidos dispuestos finalmente en otro sitio para el depósito los ripios de desviación se utilizan normalmente sitios preparados o impermeabilizados con el objeto de evitar escurrimiento de soluciones generalmente ácidas ¿no? altamente ácidas ¿no? muchos de los desastres que hemos visto en diferentes actividades extractivas han sido justamente por el mal manejo de estos relaves ¿no? o de estos ripios ¿no? en la forma correcta de poderlos disponer pues es ahí el éxito dentro de lo que se maneja en el plan de manejo ambiental ¿no? por otro lado también están los residuos mineros que son masivos residuos industriales que podemos encontrar ¿no? en diferentes actividades que desarrolla la empresa minera ¿no? hablamos de acero como por ejemplo la incorporación de desgaste de equipos ¿no? o sea todo a aislantes ¿no? lo que son maderas ¿no? el tema por ejemplo de plásticos el tema de cáminas de goma vidrios de chatarra por ejemplo de fierro ¿sí? y todo eso ¿no? perdón entonces tenemos otros materiales ¿no? como pueden ser como les decía ¿no? lubricantes y reactivos químicos ¿no? ácidos usados bases insumos reactivos todos ellos ¿no? en la forma ¿no? como han sido transportados en contenedores representan ¿no? residuos altamente peligrosos ¿no? y que estos también puedan ser dispuestos de manera correcta ¿no? ¿cómo es que hacemos el manejo de este tipo de residuos ¿no? tiene que haber individualmente una jerarquización en cuanto a la aplicación de la ley porque todos estén en función de la ley ¿no? considerando dice la prevención reducción de ellos antes que su tratamiento y disposición final y es que pueda digamos darse un valor agregado ¿no? a ciertos materiales a ciertos residuos ¿no? entonces ahí por ejemplo es por ejemplo el evitar ¿no? prácticas que evitan la generación de residuos ¿no? ahí podemos mencionar ¿no? por ejemplo en estos contenedores donde se transportan los ácidos ¿no? no habría de repente la necesidad ¿no? si se transportan en contenedores especiales estos mismos contenedores cuando han sido digamos usados ¿no? en cuanto a diferentes actividades pueden volver a estos contenedores a ser rehusados ¿no? si es que la naturaleza mismo de reactivo ¿no? en el cual va o en el cual va a venir ¿no? o sea no genere ¿no? este problema mayor ¿no? entonces podría ser también ¿no? evitar este tipo de prácticas ¿no? el minimizar ¿no? en este caso reducir reducir o reciclar algunos materiales ¿no? o energía incluye el compostaje o incineración con recuperación de energía ¿no? no se puede no se puede reciclar residuos como tambores vidrio papel ¿no? como se menciona dentro de la aplicación de la ley 1278 ¿no? cuando hablamos de la separación dentro de la fuente de generación el tema de tratamiento ¿no? el tema de tratamiento quizá cuando se hablan de las actividades propias ¿no? de la de la de la mina entonces disminuirse la cantidad o peligrosidad de los residuos ¿no? por ejemplo incineración sin recuperación de energía debería solo utilizarse si la factibilidad de las alternativas de reutilización reciclar han sido debidamente evaluadas ¿no? entonces indudablemente el usar por ejemplo ácido sulfúrico o el usar cianuro estas sustancias son altamente nocivas altamente tóxicas ¿no? entonces estos famosos ripios deberían ser consideradas o deberían compactarse ¿no? pero a través de diferentes digamos elementos de protección que permita digamos su almacenamiento a largo plazo ¿no? pero a veces no se pone a pensar ¿no? y dices que tan eficiente puede ser digamos estas geomembranas por ejemplo en a largo tiempo ¿no? muchas de ellas tienen una cierta cierto tiempo de vida ¿no? pero no habría que ver ¿no? que otro material se podría usar ¿no? para hacer un debido tratamiento ¿no? respecto a los residuos que son peligrosos ¿no? y la disposición final eso se hace en instalaciones ¿no? autorizadas no sea rellenos sanitarios para residuos ¿no? o rellenos de seguridad para materiales peligrosos ¿no? recordemos que en actividades mineras hay residuos que se generan de ámbito municipal así como también de ámbito mejor dicho ámbito no peligroso en este caso municipal o también los peligrosos como estamos mencionando ¿no? ¿qué más? dice ¿no? cuando hablamos de estos residuos estériles o lastres o escombreras ¿no? estos pueden volverse ¿no? ¿cierto? a espacios abiertos y que estos puedan conllevar digamos a que en un futuro puedan desarrollarse actividades sí de restauración ¿no? de espacios de ecosistemas que permita digamos incorporar por ejemplo este toxoil que inicialmente fue retirado y que posteriormente puede volverse a usar para volver o tratar de volver realmente a su naturalidad esos espacios que han sido intervenidos ¿no? por las actividades extractivas ¿no? cuando hablamos por ejemplo de estos relaves de las escorias o los ripios ¿no? que si estos tienen altos contenidos sí altos contenidos de sustancias peligrosas ¿no? residuos peligrosos entonces tienen algunas opciones ¿no? donde se pueda minimizar como por ejemplo el tema de reutilizar estos residuos ¿no? en algunos casos como reservas de minerales para un uso futuro ¿no? podría ser también una alternativa ¿no? dependiendo de las actividades y la prohibición que se pueda plantear ¿no? la recuperación y reciclaje las escorias tienen concentraciones de cobre que eventualmente podrían ser recuperadas y recicladas ¿no? pero habría que ver el costo-beneficio ¿no? qué tan provechoso podría ser para la mina recuperar estos minerales y si eso va a disminuir de repente drásticamente en cuanto al impacto que se pueda generar ¿no? en cuanto a estos pasivos que se están generando ¿no? en todo caso podría haberlo desde el punto de vista ambiental ¿no? el hecho de poder neutralizar este tipo de sustancias ¿no? que son altamente nocivas para el ambiente ¿no? cuando hablamos de estos residuos de otras actividades ¿no? hablamos del campamento hablamos de las de las oficinas administrativas pues hay básicamente la aplicación ¿no? de los la gestión de un adecuado manejo ¿no? en cuanto a la generación de a la fuente de generación ¿no? a la segregación de la fuente ¿no? en la minimización una valoración de muchos de los residuos ¿no? que pueden ser usados en algunos casos pueden ser reciclados o pueden ser valor agregado ¿no? pero de toda manera siempre acá el cumplimiento justamente del uso de los contenedores para el este para el almacenamiento temporal ¿no? de estos residuos ¿no? hablamos de papel de plástico metales orgánicos vidrios peligrosos ¿no? los aprovechables ¿no? entonces para lograr una nueva una buena segregación dice la capacitación personal es de vital importancia ¿no? es fundamental ¿no? todo todo digamos proceso ¿no? toda gestión no podría llevarse a cabo si es que no se tiene capacitado al personal ¿no? en cuanto a las funciones específicas que deben desarrollar es vital su participación dentro de todo el ciclo ¿sí? de los programas en este caso de los programas de gestión de manejo de residuos sólidos ¿no? el tema por ejemplo de hacer una adecuada gestión del manejo de residuos sólidos no solamente involucra ¿no? al área digamos encargada ¿no? como pueden ser asuntos ambientales sino también hay una responsabilidad compartida con todos los integrantes de la organización de manera tal que pueda permitir realmente hacer una adecuada gestión del manejo de los residuos sólidos si nos damos cuenta acá es fundamental saber de que todo está encaminado y que todo está en aplicación a la ley en este caso el decreto legislativo 1278 hacer digamos un plan de gestión de manejo de residuos sólidos teniendo en cuenta estos lineamientos que hemos indicado pues será mucho más digamos fácil y no demente las experiencias ¿no? que se tienen de estas actividades pues contribuyen a poder mejorar ¿no? poder plantear mejoras ¿no? en ciertos aspectos dentro de este programa de gestión recordemos que un programa de gestión pues tiene diferentes actividades esas actividades tienen responsabilidades estas responsabilidades también conllevan a una temporalidad y a un presupuesto que se tiene que asignar para el cumplimiento de las metas y objetivos que se plantea dentro de la gestión de manejo de residuos sólidos muy bien jóvenes ya hemos concluido creo esta sesión más bien quisiera haber de repente algunas preguntas por parte de ustedes para poder ¿no? absorberlas o aclararlas a ver ya estamos ¿a qué hora? a ver acá Luis ha escrito ¿no? Luis dice cuando la empresa u organización realiza la segregación de residuos no municipales en la fuente con enfoque de economía circular dichos residuos segregados los puede comercializar ¿no? se necesita un permiso para esa gestión si se contrata una EORS para comercializar generar un costo-beneficio para la organización necesitará un permiso bueno ¿no? ¿qué sucede? ¿no? en realidad muchas de las empresas lo ven más como un tema de responsabilidad social ¿no? sucede ¿no? de que si puede hacer la comercialización ¿no? pero recordemos que todo eso es parte de una información que debe ser debidamente digamos identificada ¿no? en cuanto a la cantidad de residuos que se generan ¿no? de esos residuos cuando se hace la segregación en la fuente ¿cuánto de eso es orgánico? ¿cuánto de eso es inorgánico? y de esos inorgánicos ¿cuánto de eso va a ser reaprovechable ¿no? ahora toma la decisión ¿no? la empresa ¿no? si es que decide contratar una EORS generalmente las EORS las contratan para aquellos residuos que son peligrosos y que difícilmente la empresa de repente lo va a poder manejar y eso también en cierta medida alivia la responsabilidad de la empresa ¿no? porque la OES va a ser la disposición final el tratamiento la disposición final ¿no? la responsabilidad de la empresa solamente está hasta el almacenamiento temporal ¿no? y después del almacenamiento temporal a través de una un certificado o una ficha ¿no? donde indica la cantidad de residuos y la naturaleza de los residuos que se está generando en la EOS nosotros la que va a encargarse de hacer el tratamiento y la disposición final pero no por eso se exime de la responsabilidad hay una información que se tiene que siempre manejar y presentar ante el cifersol ¿no? ahora este el tema de los reciclados bueno muchas empresas que bueno yo he tenido la oportunidad de poder de repente conversar no lo ven tanto como un tema económico ¿no? sino más bien hay empresas como digo ya constituidas que lo hacen a través de las municipalidades y que son empresas debidamente identificadas no generan digamos ¿qué te digo? facturas boletas ¿no? pero si están identificadas porque así lo permite la ley de las municipalidades para poder integrar estas asociaciones de recicladores ¿no? y que están en la página ¿no? de las municipalidades ¿no? que se puede llamar una municipalidad y se le puede contactar a estas empresas a estas asociaciones de recicladores y ellos no no digamos ganan un sueldo ¿no? de la municipalidad sino más bien usan de nexo la municipalidad para poder en cierta medida crear una formalidad entonces todo lo que ellos puedan acopiar de estos residuos ¿no? reutilizables ¿no? ellos lo puedan generar hay un acompañamiento de la municipalidad y estos pueden llevar a hacer una comercialización ¿no? una venta de estos productos ¿no? y ese dinero pues es el beneficio de estas empresas ¿no? que son personas muy humildes ¿no? son asociaciones como les digo que están debidamente identificadas inscritas en las municipalidades ¿no? de su sector ¿no? yo creo que ya en todas las municipalidades están estas estas asociaciones y es así también como una manera la empresa puede tener una responsabilidad social ahora claro que si es un residuo porque cuesta no sé un montón entonces bueno ahí de repente podría haber ¿no? esas opciones de poderlas comercializar ¿no? con una generación de retorno ¿no? de la parte económica ¿no? sí a ver a ver ¿alguien más? ¿no? ¿no? ¿va bien? todo se han dormido Buenas noches ingeniero ¿me escuchan? sí Sí, dentro de su amplia experiencia, ingeniero, hemos visto que la contaminación a través del tiempo ha ido incrementándose más, especialmente en las zonas donde tenemos las mineras. Las aguas están contaminadas y, por ende, los animales y las plantas también. ¿Qué es lo que le falta al gobierno o al Estado para poder sancionar? Porque se supone que para una minera establecerse tiene que cumplir ciertos criterios, ciertos requisitos. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que le falta al Estado? Porque sabemos de que hay muchas denuncias, pero el Estado no actúa. Esa es mi pregunta, mi consulta, ingeniero. Gracias. Muy bien, Luis. Excelente. ¿Hay una responsabilidad por parte del Estado a través del gobierno? Claro que sí. Y hemos visto, actualmente tenemos conflictos, heridas abiertas, que parece que no ven una solución pronta. Y muchas de ellas, lamentablemente, peor que eran en oídos sordos porque simplemente nos damos cuenta de que todo está centralizado, de que la información es muy sectorial. Y eso hace que no miremos, a veces, una realidad que está sucediendo. Si bien es cierto, hay un fortalecimiento de las instituciones, como es el Ministerio del Ambiente, o a través del SENACE, por ejemplo, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para proyectos, donde ellos, dentro del desarrollo del estudio de un determinado proyecto, deben participar como ente gubernamental para poder acompañar a la población respecto a sus inquietudes de ese proyecto de inversión. Pero ese acompañamiento, a veces, solamente se da al inicio del proyecto. Si bien es cierto, después hay otra competencia, ¿no?, por parte de otros organismos, como puede ser la UEFA, o, de repente, si hablamos de actividades extractivas, o Sinermin, por ejemplo, ¿sí? Pero a veces, estos, estas organizaciones no tienen esa capacidad sancionadora. Si bien es cierto, pueden fiscalizar, pueden evaluar, pueden auditar, pero no tienen esa capacidad sancionadora, ¿no? La sancionadora está directamente involucrada, ¿no?, en el ministerio o en el Poder Judicial, ¿no?, es decir, en el fuero legal. Pero, lamentablemente, vemos que cuando llegan estas denuncias al fuero legal, pues, vienen a veces, muchas veces, el sueño de los justos. Y eso hace que una denuncia, a veces, para que pueda llegar a pragmatizarse o a tomar una acción, pues, pueden pasar muchos años. Entonces, esas denuncias solamente quedan en eso, nada más, en buenas intenciones, en poder hacer una denuncia. Entonces, ahora se trabaja mucho el tema de las redes sociales. Quizá por ahí también un poco se puede vislumbrar, de repente, como una herramienta, ¿no?, para poder tomar una acción mucho más directa y que eso pueda conllevar, de repente, a que, en cierta medida, se pueda reglamentar o se pueda rápidamente tomar acción legal sobre este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, fortalecer la institucionalidad, porque no hay otra manera, ¿no? Tenemos, se nace, tenemos UEFA, ¿no?, como organismos que están ahí, este, presentes en estos proyectos y que estos, cuando sucede este tipo de denuncias, deben tomar una acción más inmediata, ¿no?, para poder, este, no, solucionar estos problemas dentro de las comunidades o los impactos ambientales que se puedan generar. Es eso, básicamente, ¿no?, lo que se quiere trabajar y esperemos el fortalecimiento institucional, sobre todo, ¿no?, de estos organismos y que, a la larga, pues, este, no se preste solamente a, digamos, el hecho de inclinar la balanza, ¿no?, hacia las empresas, ¿no?, sino también hacia las comunidades, pero que estas comunidades velen por un reclamo que sea justo y que sea también, por consecuente, con las actividades, porque a veces hemos visto de que también quieren sacarle provecho, ¿no?, a veces bajo la bandera ambiental, la bandera de la protección ambiental, a veces buscan, a veces, algunos intereses particulares, ¿no?, y lo cual tampoco no es lo correcto, ¿no?, quizá, como te digo, Luis, ahí es el tema del fortalecimiento institucional y quizá devolverle a la UEFA esa capacidad sancionadora, ¿no?, que se le ha quitado, ¿no?, porque antes era una empresa o un organismo que era, no solamente fiscalizador, evaluador, sino también era sancionador, y es decir, que ellos podían sancionar frente a un delito ambiental que se pueda generar de una determinada actividad en un proyecto o una empresa. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿alguien más quisiera preguntar? Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.